Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes solo comen pasta Tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili no es rocanata Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esto Más de Bofe con María de Serra Explica la letra automático Vamos a ver que tal está Yo quiero ver como se siente ese caño de escape Hagamos un home run con ese bate Poética Hola gente soy BofeGP Y bienvenidos a un nuevo video donde más sí 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 Acá a mi canal Hoy con una invitada más que especial ¿Cómo estás? ¡Holi! Acá estamos Estamos acá por el estreno de automático Obviamente el último single Ya estuviste haciendo mil entrevistas Ya sabemos todo el tema Pero yo tengo que hacer otra cosa Yo tengo que hacer otro juego, otra cosa, otra dinámica Yo tengo una sección acá en mi canal Te invito a diferentes artistas Y lo que hacemos es como desglosar la letra de la canción Pero que vos tengas que explicarla como si fuera para un público de niños por ejemplo O sea con lenguaje family friendly Ok Y este tema en particular es muy picante Este tema está re picado Este tema está muy picado Pero bueno dije hay que hacerlo Hay que hacer con este tema Así bueno arrancamos a mover a Lonesa Vale Para acá diciendo ponlo en automático Semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? Quiero saber cómo se siente qué Y por qué rebotarían los neumáticos Nada Estamos probando la amortiguación de las ruedas Uno cuando compra un auto Tiene que probar que sea buena calidad Que amortigüen bien Nada Moverse un poco arriba del auto Bailar Poner musiquita Chequear que esté bien la amortiguación Perfecto Por si después agarras un pozo o algo así Claro A ver cómo va Perfecto A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Claro Testigos ¿No crees que nadie vea cómo testeás? No, testigos del amor Testigos del amor ¿Sumamos el amor? Antes no estabas Siempre estuvo el amor Por favor Sí, 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 creo que pasan cosas muy lindas dentro de un auto Surgen relaciones, surgen besos inesperados Ok Surgen canciones, karaoke Y bueno, los parabrisas son testigos Bueno, está muy bien, está muy bien Eh, ¿te vas un poquito? Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un home run con ese bate Poética Eh, nada También, testear la temperatura del caño de escape ¿Qué pasa cuando uno se sube una monta? A veces te quemas con el caño de escape ¿Quién no se ha quemado con el caño de escape? Es verdad, es verdad Todo el mundo Entonces por ahí tirarle, no sé Un poquito de agüita A ver cómo está De caliente ¿Pero eso es un auto? ¿Por qué te quemarías con el caño de escape del auto? ¿Lo querés que te lo explique el auto? No, no No, no A veces el caño de escape Está un poquito Un poquito oxidado El sistema del auto Claro No lo prendes hace mucho Entonces nada ¿Cuál es de seguridad? Estías como carbura Bien Perfecto Tiene de seguridad Ok, perfecto, perfecto Dígame usted si me permite que lo desbarate ¿Quiere que el cinturón te lo desate? El cinturón de seguridad Nunca hay que desatarlo, chicos No, no El cinturón de seguridad No se desata nunca Pero yo estoy hablando Cuando ya llegamos a la casa Quien no puede Porque tiene vasito de café Claro No celular Le digo ¿Quieres que te saque yo el cinturón? No pasa nada Te desbarato las cosas Como para que Te desbarato un poquito Y te saco el cinturón Para que puedas bajar Claro Está muy bien No espero otra cosa para nada Después hay una parte Que si damos luz verde Y se baja la bandera Activo va a empezar la carrera O esto Ok Una carrera No hay doble sentido Acá está todo bien Esto está muy lento Creo que me tiene en primera Dale a fondo papi Acelera Un poco más rápido Estás lento La verdad Vamos ya tarde Estás lento Llegás tarde conmigo No tengo mucho tiempo Acelera Ok Estás bien Ok Bien Y como el Dari Ari Vamos a meterle gasolina Esto me gustó Referencia a Day Yankee Yo había dicho Que el tema es muy Day Yankee Dari Yankee, sí De hecho Vos lo escuchás El tema decís Lo podría cantar tranquilamente Lo podría cantar Dari Tranquilamente Ojalá se meta en el remix Vamos a meterle gasolina Este Ferrari Sabes que es Made in Argentina Rosco ¿Vos sos el Ferrari? ¿En este caso? Por supuesto ¿Vos sos el Ferrari? Yo soy todo lo que quieras Soy un Ferrari Soy un Corsa Un Ford Focus Lo que te venga bien ¿Hoy un Ferrari? ¿En este video? Ferrari No menos Perfecto Que no funda el panic Que esta noche no se termina Si es necesario Lo estacionamos en la banquina A veces Es necesario Ir a la banquina ¿Por qué? ¿Por qué? Estás pasando por un lugar No hay señal El GPS te está tirando Para cualquier lado Para estacionarnos Claro Veamos bien el mapa En vez de perdernos Responde el WhatsApp De tu prima Tranquilos No usemos el celular Manejando Estacionamos Y vemos Dentro del auto Ah bueno Acá esta parte encima Ya el bioclis Se pone como un poquito más Si dentro del auto Nos armamos un party Uy 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 Ojo Ojo Acá me desbarateco Acá fue el desbaratado Dentro del auto Ojo Que rápido que es este chico Ok ok Tanto grito Tanto grito que se rompen los cristales Es que esto está alterando mis signos vitales ¿Qué está pasando en ese auto? Relación tóxica Relación tóxica Me está alterando los signos vitales Tanto grito que se rompen los cristales Me sacas de quiche La tipica de nos perdimos No nos perdimos No me perdí Ay no que me está guiando mal Claro Que el GPS que bajó la música No pero yo salí del camino No lo sabés Que no prendas el pucho con los vidrios bajos Que me está sobando mucho mucho Y de vuelta y bueno Cosas que pasan también O sea pasaste de bailar al ritmo de dale don dale A pelear Entra dentro del auto ¿Qué pasó? El peor viaje El peor viaje O un viaje con muchas emociones O un viaje conmigo Como puede ser tu disco también Que es un viaje de emociones Un viaje una montaña rusa de emociones ¿Qué es vos? No lo puedo creer Bueno acá tenemos Bueno vale El escribicho de vuelta Pero dice En tu show privado yo soy tu headliner Esto me agarra curiosidad ¿Vos sos tu headliner? ¿Y hay alguien más? No No por eso O sea es un show privado con un solo headliner Con un solo liner Ah tenés razón Pero vos No me había dado cuenta Estoy como el hit que escribe en la hoja No es un papel lindo O sea sos tu headliner O sea que hay otros artistas Puede ser Hay otros en la lista de espera Pero yo soy headliner O sea el auto está lleno de gente El auto veníamos atrás Estaba la prima Claro Mi madre El telonero El telonero Había un par de personas Pero bueno En nuestro mundo aparte de nosotros Ok Perfecto O sea los testigos son los fritales Y los de atrás Y los de atrás Y los de atrás Y los teloneros Estamos saltando Y no somos lowriders Lowriders son esos autos Que saltan O sea vos Baches Mucha calle con baches Baches Lomas de burro Claro Por eso estamos saltando No somos lowriders O sea no somos lowriders Pero que bacheada que está la calle Estuvimos saltando Por eso al principio decías Que tenés que te agarra la amortiguación Sí sí Era un camino peligroso Para ir a donde teníamos Que te sentías en un lowrider Estabas ahí Tú y tú Pero Por el manejo No por otra cosa Jamás Para nada Para nada Con este calor Se sobrecalenta el aire No anda el aire acondicionado No anda el aire acondicionado Pleno verano Noche de verano Mosquitos por doquier No podés abrir la ventanilla Porque te entra la tierra Porque te entra la tierra Y los mosquitos Y los mosquitos Nada Un viaje complicado la verdad Un viaje vacacional Familiar Complicado Pero suceden muchas cosas El peor viaje ¿Por qué suceden muchas cosas? Eh bueno Y cuando tú me tocas Me prendo como un light La típica No me toques Que me das calor No me toques Que estoy enojada Ah ok No me toques Porque me prendes la furia Uh Tipo Ya estoy enojada con vos Así que Quedás así Dame mi espacio Ok Dame mi espacio Porque me decís una palabra Y me arrepiento Perfecto Y bueno Ahí estamos Ahí estamos Has pasado la prueba Has pasado la prueba Hemos pasado la prueba Muy bien Analizando esta canción Tan bella Tan familiar Así que espero que la disfrutes ¿Qué nos enseñó? Seguridad vial Amor Sí Amor También testear Que el auto funcione bien El caño de escape Antes de subirse Porque uno nunca sabe Claro Si te vas a quedar varado A media cuadra Que no te pelees Adentro del auto Que frenes Tranquil Claro Tomarte las cosas con calma Tomarse las cosas con calma Mejor estacionar la banquina Y charlarlo bien Mejor estacionar Tal vez Es un tema De mi gata Que es todo lo que nos ha enseñado Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Bueno Más o sea el chiste Igual es un temazo Bosta Me encantó Te felicito muchísimo No te doy otro saludo Porque tenés las uñas super largas Y tengo miedo de romperlos Así que Que se mantenga en un puño ¿Querés contar algo más? ¿Querés contar? Bueno Habías dicho que yo vienes Vos ya lo viste Sí, yo ya lo viste El video es increíble ¿Qué pensás? El video es una locura Es una locura La parte de efectos especiales Es la parte justamente La que te ponen medio picante Me acuerdo de los vidrios rotos La parte que se mete No es una locura Es una locura ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No sabemos Muchos días Muchos días De trabajo 3 días 17 horas por día ¿17 horas por día? ¿Eso es explotación? Hubo poco sueño ahí Hubo poco sueño Hubo poco sueño Encima es volver a tu casa Dormir Ni la verdad Tienes de dormir No Yo me dormía con el maquillaje Así Y sí Maquillaje puesto al otro día Bueno Sirve la dureza Sirve la dureza Del pelo para el peinado Chicas Seguíamos Vamos Pero bueno La verdad Increíble Increíble Bueno Me manero muchísimo Nada Bota Muchísimas felicitaciones Tomazo Videazo Y bueno Que sigan los éxitos Y nos vemos la próxima ¿Cómo no? Ahí está Ahí está Ahora fue De un viaje Ahora lo interpretamos Como un viaje Aprendimos de seguridad vial Sí Hay que Revisar que todo funcione bien El cinturón de seguridad Exacto Lo que no he revisado Fue el aire Que el oso descompuso por ahí Y todo Pero bueno Ok La interpretación La di así la Mari Está bien La libró bien Eso estaba difícil Exacto Ya nos habían puesto en los comentarios Que revisáramos esto también Porque esta fue La primera O sea Como siempre Empezamos todo Al revés Ajá Sí Todo mal Pero ya Ya la escuchamos Muy buena Esta también Pues nada Eso fue todo por la reacción Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós